Tócame Esta tarde se me va Tócame Si te vas a salvar el día Y te escuchas lo que yo digo Siento que tu touch, tu beso no es suficiente Y si creas en mí No pienses que mi vida es por favor No voy a tomar nada menos De un amor más profundo Tómalo decir que no Quiero un marco Quiero un marco Es más físico Lo que necesito de sentir de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!